¿Cuál es la foto que más te gusta Cristina? La fotografía es una foto muy natural, entonces pues me da como, me trae muy buenos recuerdos y bueno, me da energía positiva. Hola, buenas tardes María, ¿qué tal? Hola. La primera es, ¿qué fotografía es la que más te gusta? Pues la que más animas es la de Isaias. ¿Esa? Claro, sí, me gusta mucho lo de la foto que grabas, lo de Ojepe y también por ejemplo con los objetos, me gusta bastante, es la que más. La foto que me gusta, hay dos fotografías que me gustan mucho. La de Trambia de Aveiro, la primera fotografía que tenemos allí, es de Lisboa, esa fotografía me gusta bastante y la de la Trambia con los colores monocromáticos sobre el blanco. Esta? Sí. ¿Cuál es la foto que más te gusta? Esta primera que tienes aquí, en las vías, en tu barrio. El cuadro del puente que cruza la Pia de Tren. Bueno. Porque pese a ser invierno y bueno, pues está todo llevada, pero me resulta un paisaje muy cálido y la verdad que bueno, me recuerda un poco a mi infancia, me trae recuerdos de pequeña y me gusta también el tema del agujero en la valla. Este cuadro lo que se ve es un agujero en la valla, el tren, y aun así el paisaje a mi me transmite un montón de recuerdos, porque se puede apreciar un colegio, un campo de fútbol, el edificio de los vestuarios, y ese puente lo he pasado una y otra vez un montón de días de mi vida, entonces es lo que más me transmite. Me gusta, me gusta mucho, y el detalle de la bandera es muy curioso, muy nórdico, me gusta, esto me gusta mucho. Bueno pues Martín, mira, la foto que has elegido es una de las que más me gusta a la Begoña. Sí, la de las patatas. Se ve el movimiento, representa, o sea, se ve claramente que es una zona de negocios, con el movimiento representado por los colores y las luces en esa del guarda. La de la que más me gusta, la verdad que estoy entre dos, entre Vista y esto. ¿Cómo se llama? Avercénix, y la de... ¿qué sí? Centro, ah, no lo he visto. Muestra una zona así muy clásica de Madrid, y los colores así, el contraste de acentuar algunos colores, no sé, me llama mucho la atención. Y los destellos de las luces le dan luz a la foto, y mucha alegría. En particular me gusta porque está cerca de la zona donde vivo yo, salvo porque es muy familiar para mí, y sí que coge lo que es la vida ajetreada de la zona, y a la vez un poco lo solitario que puede estar uno cuando pasea por ahí. Me parece que ves ahí las cuatro torres, solitarias, y no sé, me llama a pensar en la soledad. Pero me gusta la foto, o sea, quiero decir, me transmite eso, pero creo que es una foto a nivel técnico y demás es bonita. Porque, no sé, o sea, es una foto que me parece un poco atemporal. Pero que es raro, porque salen con miserables y todo, pero ya sigue... Sí, pero tú ves una foto de esta zona de hace 50 años, y yo creo que transmite un poco el mismo carácter, esta foto. Yo creo que es un poco, pues eso, no tiene... no tiene enfocada. ¿Cuál es la foto que más te gusta, Jesús? Pues, en duda, eso ya lo sabes, y la foto que me gusta es la de Finsight. Vale, ¿podemos ir? Sí, sí, vamos a ir a verla. Es que me gusta mucho el formato de esa foto. Vale. De cómo está realizada, de la cara así mojada en estrella, me gusta, me gusta esa foto. El cuadro más triste que tienes ahí, que lo veo como... a lo mejor es lo que representas, un día lluvioso, oscuro... Es que no sé, me gustan más los colores, con más vida, con más colores... ¿Cuál es la que peor te gusta? La que menos te gusta, vamos. Es la fotografía del grafitero, es la que no me gusta. Y eso que yo defiendo mucho el arte y la cultura urbana, porque yo me encanta, pero no sé, no me gusta... no le veo... no me gusta en exceso. Muy bien, ¿y cuál es la que menos te gusta? La que menos me gusta es la de... una de Alcalá. ¿Sí? No, no, no. Esta la de Calle Mayor. La de Calle Mayor, ¿no? Sí, porque... me gusta... la otra que tienes de... que es del mismo sitio de Alcalá me gusta... 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 Pero esta, no sé... y se ve como torcida... y... no sé... no, esta no me gusta. Esta, la de Business Area, no es la que menos me gusta, sino la que menos me dice, la que menos me dice de toda la exposición. Además, te pueden contar alguna historia, te pueden contar algo, esta no me termina de decir nada. Vale. ¿Echo de menos una explicación de qué te llegó a hacer esa foto o la historia de la foto? Que tú, por ejemplo, ahora nos lo has explicado, pero alguien que venga y no estás tú no sabe a qué viene esa foto. Pues una explicación un poco de todas las fotos y un vídeo. Bueno, quizá, como usted ha visto en la pantalla, todas tus fotografías a modo de diapositiva o eso, que esto hubiera pasado continuamente. Como una exposición, aparte de la que vemos aquí, solamente, viendo como a modo diapositiva o un vídeo, que esté pasado continuamente. Fácil. ¿Qué es lo que echas en falta de la exposición? Uf, ostras. No, hombre, pero seguro que echas algo... Estoy pensando, estoy pensando. A lo mejor faltan más cuadros o a lo mejor el color de la pared no te gusta o... A lo mejor, además de... creo que esto no es muy convencional. Además de, a lo mejor, el título del cuadro, una frase que lo resuma. O que resuma algo del cuadro. Pocos cuadros, porque ya que vienes a una exposición de fotografía y tal... Que es pequeña. Que se queda corta de fotografías. Aquí faltan más fotografías. Es lo que he hecho de menos muchas fotos. Es lo que he hecho de menos. Es decir, hay muchas fotos que faltan. Que es una exposición de un gran artista y que, aparte de gran artista, es a mí. Esto me gusta mucho. Sabes meter algo de vida en las fotos, ¿no? Y cada foto tiene un detalle que te lleva mucho la atención a mí. Me ha gustado, precisamente, porque es muy variada. Esta es mi foto. Una que otra foto y me llaman la atención todas. Las fotos urbanas, creo que las del centro de Madrid son las que mejor te quedan. Porque me parece que es la zona que más vida tiene y es la que más vida transmite en las fotos. Bueno, desde mi punto de vista, que no soy de España, soy de Argentina, que no conocía este lugar. Para mí lo que me transmite esta exposición, o al menos alguna de estas fotos, es una manera de conocer lo que es España. ¿Cómo están distribuidas y cómo están visualizadas dentro de la exposición? Muchas gracias a lo que me estáis viendo y espero veros aquí, en la exposición de Párpados, no en Internet. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de la exposición? ¿Lo que más me gusta de la exposición? Pues, ahora mismo, el público que tiene. Vengo a todas las exposiciones a montarlas. Me pagan muy poco. Me pagan muy poco. Ahora se ha ido a pedir unas chinchetas, no sé qué ha ido a pedir el gilipollas, y va a tardar dos horas. Vamos a ver qué le va a llamar. Cristina, y no sé qué, y no sé cuánto, o algo así. Pero no pasa nada, va a estar a las 9 y media. Creo que ya podemos cortar. ¡Gracias!